El asunto es que ganó UPAO, que obtuvo su primera victoria en esta fase provincial de la Copa Perú tras el magro empate en Trujillo. Ahí están entusiastas los hinchas de la Unión Juventud. Este es el recinto del Club del Pueblo de Florencia de Mora. Bueno, es la segunda derrota ya de esta escuadra de la Unión Juventud. Pero no decae el entusiasmo de su participación en la Copa Perú. El terreno de juego estuvo hace un par de años en condiciones aceptables, pero es evidente ya el deterioro. Observamos el tiro libre de Rubiño y el portero César Pastor. Otro tiro libre, esta vez por parte de Pedro López. El arquero segundo González que la echaba al tiro de esquina. Avanza a tranco largo el juvenil Zubiaga. No podía Jairo Chum y va a lucharla Alejandro Sarria. Logra superar la marca. El servicio es para Martín Sánchez, quien hace lo mismo, viene en el centro rasante y en su intento de despejar, Iván Rubio introduce el esférico en su propia portería. Era el minuto 18 y con este autobol entonces la escuadra estudiantil se pone adelante. Las felicitaciones para Martín Sánchez. A él se adjudica el tanto, fue el último que tocó el balón por parte del equipo de la visita. Este tiro libre es del capitán Diego Escobar y nuevamente en una muy buena intervención, segundo González. Intentaba ir por el empate el equipo de la Unión Juventud y otra vez, ayudado con sus carlancas, Zubiaga echa el centro rasante y esta vez sí, Jairo Chum, el goleador del equipo orreguiano, consigue un 2 a 0 tranquilizador para irse al descanso. Y en la parte complementaria, estuvo a punto de conseguir el tercero, un marcador holgado, el equipo del charapabaje, vemos aquí a Jairo Chum, la intenta de derecha pero bien el portero Pastor en primera y en segunda instancia. Ahí está Pastor que evitaba una goleada y este es el minuto 20, el tiro libre y la va a tocar sutilmente Marvin Castañeda. Ante la pasividad, la falta de reacción de los muchachos de UPAO, era el 2 a 1, crecía en emoción el encuentro, se entusiasmaban los hinchas de la Unión Juventud, abrigaban las esperanzas de conseguir la igualdad, tuvieron varios minutos para hacerlo y en fin, ese fue el marcador, 1 Unión Juventud, 2 UPAO.